Dos mejores amigos deseaban alcanzar el éxito en la vida. Uno aspiraba a tener un restaurante sumamente elegante, con manteles largos y convertirse en una estrella de la cocina, mientras que el otro soñaba con abrir la más famosa cadena de comida rápida. Ambos invertían gran parte de su vida trabajando duro para cumplir sus sueños. El tiempo fue volando y los amigos lograron poner los negocios que tanto habían imaginado. Sin embargo, el hombre que buscaba convertirse en un chef de renombre internacional casi no tenía clientes, apenas y lograba sacar a flote los gastos de su restaurante. Su trabajo era demasiado agotador y dormía muy poco, por lo que casi siempre estaba de mal humor. Su amigo, por otro lado, tardó un poco más en abrir su restaurante de comida rápida. Comenzó con un humilde local, pero nunca se rindió y al poco tiempo se dio a conocer en toda la ciudad. Apareció en las mejores revistas culinarias, ganó varios concursos y nunca le faltaban clientes. La vida parecía sonreírle. Al ver el éxito que su mejor amigo había alcanzado, no pudo evitar compararse y sentirse miserable. No es justo, yo también trabajé duro, merezco ser exitoso. Consumido por la rabia y la envidia, se decidió a robar el valor más grande que una persona tiene ante la sociedad, su dignidad y reputación. El hombre aprovechó cualquier oportunidad para difamar a su mejor amigo e inventar chismes crueles. Sí he ido varias veces a su restaurante. ¿Sabías que su cocina está infestada de ratas y cucarachas? Aunque no lo creas, el dueño prefiere no invertir en una fumigación por lo costosa que sale. Es un tipo muy tacaño. Bastaron unos meses para que los chismes se esparcieran a una velocidad increíble. Poco a poco, aquel emprendedor hombre fue quedando en la ruina. La satisfacción de la venganza fue solo momentánea, pues aquel chef frustrado, al percatarse de la miseria que había causado, no pudo evitar sentir una gran aflicción y pena, pues al fin y al cabo, en algún momento de sus vidas los dos fueron mejores amigos. ¿Pero qué he hecho? ¿Cómo pude ser tan ruin? ¡Debo enmendar mi error! Atormentado por la tristeza y el arrepentimiento de su acto tan atroz, acudió a la ayuda de un hombre viejo que vivía a las afueras de la ciudad, quien además tenía fama de ser muy sabio. Al estar frente a él dijo, Señor, llevo cargando un gran remordimiento de conciencia, uno que pesa horriblemente sobre mis hombros. Quiero arreglar todo el mal que le hice a mi mejor amigo. ¿Cómo puedo hacerlo? A lo que el hombre respondió, toma un saco, llénalo de plumas ligeras y pequeñas. En cuanto las tengas, suéltalas una a una por donde vayas. Sorprendido por lo sencillo que era la indicación, el hombre fue contento a la granja más cercana para recolectar las plumas. Una vez que las consiguió, tomó un saco, lo llenó de plumas y sin esperar un minuto más, comenzó a soltarlas al aire por donde paseaba y en todas las direcciones. Al cabo de poco tiempo, el saco quedó vacío. El hombre volvió con el sabio y lleno de satisfacción le dijo, Señor, ya he terminado. El sabio, con su infinita paciencia y voz suave, contestó, Muy bien, esa fue la parte más fácil. Ahora debes volver a llenar la bolsa con las mismas plumas que soltaste. Sal a la calle y búscalas. De pronto el hombre se sintió invadido por una inmensa tristeza y desconsuelo, pues sabía muy bien lo que significaba su indicación. A pesar de que fue por el mismo camino donde arrojó las plumas, no pudo encontrar ninguna, por más empeño que puso en buscarlas. Después de una larga búsqueda, el hombre aceptó que era imposible volver a recuperar todas las plumas, así que regresó afligido con el sabio. Cuando éste le mostró su saco vacío, añadió, Así como no pudiste juntar de nuevo las plumas que volaron con el viento, así mismo fue el mal que hiciste, pues voló de boca en boca. El daño está hecho. Sé humilde y reconoce el daño pidiendo perdón a tu amigo, y jamás vuelvas a actuar de la misma manera. ¿Cuántas veces hemos herido a nuestros seres queridos con nuestras palabras? A veces nos dejamos llevar por nuestros sentimientos más egoístas, y decimos o hacemos cosas que sin darnos cuenta dañan los corazones de las personas que nos rodean. Hay perjuicios que no se pueden reponer, pero siempre existe una oportunidad de pedir perdón. No borrará el daño, pero sí alivia los rencores del corazón. Recuerda que es de humanos cometer errores, pero es de sabios reconocer el error de sus actos y pedir perdón.